...de 11 disparos, mataron a un chofer del transporte público, despojaron de su arma de fuego. Además, el reto de un chofer que fue asesinado de 11 disparos por deslizados este lunes en el sector de los girasoles, el cuarto domingo oeste, todo durante un ataque que para lunes nos completa el reporte. Almanos Iria Coruí, 35 años, fue asesinado cuando terminaba su jornada de trabajo este lunes. Almanos Iria Coruí, 35 años, fue asesinado cuando terminaba su jornada de trabajo este lunes. Este niño llevó bien mi marro, como veo a mis hijos, como he visto a mis hijos, yo quiero que se haga un pieza. Armando Ruiz, que llevaba 7 años trabajando como chofer de la ruta, es considerado por amigos y familiares como un joven de trabajo. Es lamentable lo que está pasando en la sociedad dominicana, con la delincuencia, no hay forma de combatir la delincuencia, estábamos como si estuviéramos todos en un arito. De hecho, fue detenido su cobrador, pero precisamente fue dejado en libertad. El joven decidió en el sector los cualizanos, sin salto con ningún norte. Los tresos del joven Armando Siria Coruí, que están en las pandas dos niñas, que se han sepultado este miércoles en el cementerio Cristo Redentor. Gracias. Gracias.